Los cien pies son pequeños artrópodos que se distinguen por tener más de cuatro pares de patas. El número de patas en los cien pies varía de acuerdo a la edad. En diferentes estudios realizados a los cien pies se determinó que estos nacen con cuatro pares de patas y que ganan un par con la primera muda y que a partir de la segunda muda hasta la quinta ganan dos pares de patas por cada muda. Cuando llegan a los quince pares de patas tienen ese número durante tres nuevas mudas. El número máximo de patas varía de acuerdo con la especie. Algunos poseen 15 pares de patas mientras que otras especies de mayor tamaño poseen 191 pares de patas. Un dato interesante es que los cien pies pueden ayudar a controlar algunas plagas ya que al ser depredadores mantienen el control sobre otras especies de insectos que afectan los cultivos. Además en los hogares pueden alimentarse de hormigas, arañas y chinches.